Muy buenas noches, un saludo al misionero Miguel López Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos en los diferentes países. Hoy miércoles 6 de julio de este año 2022 estuve escuchando a nuestro hermano Miguel en un saludo que envió hoy a los hermanos allá en Perú con nuestro hermano Toribio y todos los ministros allá y es realmente una bendición y privilegio que el Señor nos ha concedido este tiempo en el cual nos ha permitido conocer más ampliamente todo el programa divino correspondiente a nuestro tiempo y él les hablaba que el mensaje que ha traído Dios por medio del Espíritu Santo en su ángel mensajero William Soto Santiago es el mensaje que cada uno de nosotros estamos compartiendo el cual en este tiempo se nos está dando a conocer por medio tanto del mensaje que ya se grabó que él ha traído en años anteriores como también en todos estos escritos tan importantes los cuales estamos leyéndolo y así vemos en diferentes lugares de diferentes temas que hablaba nuestro hermano Branan esos escritos nos van dando más luz de todo lo que ya tenemos de conocimiento del mensaje de la edad de la piedra angular que ya hemos escuchado o sea que viene a ser un complemento que nos hace falta o sea algo que nos hace falta para poder comprender todo el programa divino para este tiempo porque fíjense hay muchas cosas que allí cuando las leemos y las escuchamos decimos pero ahora lo puedo ver ver si usted se contesta ciertas preguntas que tenía con todo eso que está siendo hablado por ejemplo hay un tema y ve que allí encuentra la contestación a varias de esas preguntas entonces eso le hacía falta para contestar esas preguntas o esas dudas que tenía en cuanto a ese tema por eso no podemos tomar liberamente todo esto que se está hablando sino que debemos de tomarlo con seriedad porque es parte del mensaje es parte de lo que dios por medio de su ángel mensajero nos ha traído en este tiempo y todo ese contenido que nos ha traído el mensajero tanto en sus predicaciones como esto de escrito es como los escritos es lo que necesitamos para obtener esa fe de rapto y usted me dirá pero oye como es posible que él no haya traído todo en el mensaje todo está en el mensaje pero en esa parte escrita está esa última de las cosas de la tercera etapa que faltaba para completar el cuadro completo y podrán decir no yo no quiero escuchar eso usted tiene libre albedrío y puede escuchar lo que usted desea escuchar pero luego al final se va a dar cuenta de qué lado usted estuvo y se le habla como nuestro hermano Miguel les ha hablado y este servidor y se le aconseja pero usted al final es el que decide si lo recibe o no lo recibe y es asunto de la persona como individuo a nadie se le está obligando a que escuche o reciba esta última fase esta última etapa de preparación cada uno tiene libre albedrío para asumir la actitud frente a la palabra así que si algún ministro tiene alguna dificultad en aceptar o no o algún creyente no estamos en tiempo para discutir ni para tener debate sino más bien para cada uno colocarse en la posición que le corresponde es como cuando en una ocasión hay dos ocasiones que se las quiero aprovechar y leerles acá en una fue en el mensaje miren predicado el 28 de abril del 63 allí nuestro hermano brana dice página 34 de este de esta versión en español dice bueno ustedes saben el otro día me llamaron a un caso aquí en texas el otro día recibí un certificado de parte de ellos decía salvando una vida fuimos allá a ver a ese pequeño ayer ese hombre que tomó la fotografía del ángel del señor el cual esa noche allá en Houston me criticó y dijo todo lo posible en contra mía puso su brazo alrededor de mí y me abrazó y dijo esa anécdota de ese hermano que tiró esa foto de que el hombre que tomó la fotografía y dijo un montón de cosas hay varios lugares donde él habla de eso y hay un lugar donde el hermano William escribe no se puede mofar ni burlarse de la nube dicen unos sitios y otros dice de las cosas de Dios y todo eso no es bueno uno tomar las cosas de Dios para hacer burla ni nada de eso y se puso su brazo alrededor de mí me abrazó y dijo imagínese hermano brana el mismísimo hombre del cual yo dije que estaba practicando hipnotismo ha venido a salvar a mi hijo de la silla eléctrica dice correcto yo hablé allí delante de todos ellos y que hizo el gobernador lo perdonó el señor que estaba criticando el hermano brana el señor que estaba criticando el hermano brana que lo que hacía era hipnotizar o hipnotismo era lo que él hacía él dice ese hombre que yo criticaba ahora viene a salvar a mi hijo de la silla eléctrica dice correcto yo hablé allí delante de todos ellos y que hizo el gobernador lo perdonó o hermanos cuando él iba a morir en cuatro o cinco días después correcto porque yo estoy interesado en la vida en la vida yo dije señor usted no tiene derecho a quitarle la vida a ese muchacho la primera sangre que alguna vez fue derramada fue cuando un hermano derramó la de otro él derramó su sangre pero dios no le quitó la vida con pena capital él puso una marca sobre él para que nadie lo matara no se la quiten eso fue caín no se la quiten amén amén correcto nosotros estamos interesados en la vida un día el hijo de una madre había matado a un hombre él estaba allí listo para morir y entonces la madrecita se paró junto a la puerta del gobernador y pidieron entrar y finalmente uno de los guardias dijo gobernador la madre de ese muchacho está aquí afuera y quiere ella quiere verlo usted y cuando ellos abrieron la puerta y le dijeron señora él la recibirá la pobrecita se arrastró sobre sus manos y rodillas hasta sus pies y puso sus manos sus manos sobre los pies de él y dijo gobernador su señoría dijo usted es el único hombre que queda que puede salvar a mi hijo por favor amable señor yo sé que eres culpable él es tan culpable su corte de justicia lo encontró a él culpable y cuántos de nosotros no somos culpables en las cortes de dios su corte de justicia lo encontraron a él culpable él en verdad mató y está sujeto a muerte yo sé eso pero señor como hombre usted no tiene derecho a quitarle la vida a mi hijo sólo dios puede dar vida y sólo dios puede quitarla no lo haga señor no por favor le ruego con todo lo que pudiese aguantar el corazón de una madre y entonces él la despidió le partió el corazón tanto las súplicas de esa madre a tal grado que él fue a la cárcel a la prisión donde estaba recluido el muchacho allí en la prisión es que el hombre se había formado un complejo casi como lo ha hecho la iglesia hoy o lo predica de la manera que a mí me gusta o ustedes no lo oirán en lo absoluto yo no pondré atención estaba y estaba sentado allí hombre tras hombre había ido a verlo tratando de hablarle o sea donde él dice y dice el hermano Rana que asistir a la iglesia no lo predica que la manera que a mí me gusta o no o sea podrán decir ahora si no es por el mensaje directo de un video yo no voy a escuchar esto otro o podrán decir también yo voy a esperar a la que venga el mismo hermano William y el mismo que me hable lo que a mí me hace falta para obtener la fe de rato tiene que buscar las escrituras y tiene que ver si Dios en algún tiempo cuando él se lleva a su mensajero él ha vuelto con el mismo mensajero a cumplir las promesas que él tiene para ese tiempo que faltan por cumplir y por medio del mismo mensajero con ese mismo velo de carne habla y prepara el pueblo para recibirlo en ningún momento de la historia bíblica Dios ha hecho así cuando Dios envía un mensajero con un ministerio y cumple la labor correspondiente a ese mensajero encadrado en cada dispensación él y se lo lleva y él va a enviar nuevamente el espíritu ministerial que estuvo en él envía es al espíritu ministerial en otro velo de carne no puede él enviar la promesa de en cada tiempo cumplir lo prometido por medio de Dios para que el pueblo reciba esas promesas por medio del mismo velo de carne tiene que ser por medio de otro instrumento para que así Dios pueda obrar en el tiempo en que él va a cumplir esas promesas que no fueron cumplidas por medio del mensajero que ya él había enviado en parábolas más claras cuando Dios envió el profeta Elías y Dios le dijo que hiciera una labor ungiendo al rey de tal sitio y al rey de tal sitio y después ungiendo Eliseo en lugar suyo él no hizo esa labor hizo solamente la última oye pero entonces falló el profeta allí y no hizo lo que Dios le dijo si lo hizo porque aunque Dios se lo llevó luego vino Eliseo y cumplió eso que Dios le había dicho a Elías para que hiciera o sea que le fue contado a Elías como si lo hubiese hecho porque era el espíritu ministerial de Elías al que Dios le estaba dando esa orden pero muchas personas no comprenden eso y eso lo pueden ver en los diferentes mensajes tantos mensajes que el hermano William le han explicado lo que es el ministerio que Dios está operando en un ser humano y cuando Dios se lo lleva y quiere volver a operar el mismo ministerio utiliza otro velo de carne porque Dios siempre obra a través de velo de carne el Espíritu Santo no tiene boca el Espíritu Santo necesita una boca para hablar todo lo que el pueblo necesita en ese momento para prepararse para recibir las promesas que Dios tiene para cada tiempo es como cuando y vamos a buscarlo por aquí como cuando las allí en el Evangelio según San San Mateo capítulo el Evangelio según San Juan capítulo 20 verso 22 él nos dice algo allí una parte parte donde él nos habla de que sopló sopló en ellos y dijo vamos a leerlo página capítulo 20 de el Evangelio según San Juan verso 21 en adelante dice entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitíreis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos el hermano Willian escribe allí Espíritu recibid el Espíritu Santo y él escribe al lado Espíritu y el hermano Brannan nos dice algo de esa escritura en la página 18 del mensaje de preguntas y respuestas predicado el 30 de agosto del 1964 dice querido hermano Brannan en la pregunta 123 querido hermano Brannan cuál es la diferencia cuando Jesús sopló sobre los discípulos y dijo tomad el Espíritu Santo y cuando ellos cuando tuvieron que ir esperar al aposento alto o sea le dijo recibir del Espíritu Santo pero tuvieron que ir a esperar al aposento alto le dice la pregunta de la persona y el hermano Brannan contesta fue una promesa que él les dio sopló su promesa sobre ellos dijo recibir el Espíritu Santo Juan 20 22 era una promesa ellos fueron al aposento alto para esperar que se cumpliera la promesa y en el mensaje que es el Espíritu Santo ellos allí esperaron para recibir las primicias del Espíritu o sea para recibir el Espíritu Santo pero en este tiempo ya tenemos las primicias y ahora miren lo que vamos a recibir cada uno de nosotros en el mensaje que es el Espíritu Santo en la página 27 dice ahora vemos estas profecías cumplirse en el capítulo siguiente y como se cumplieron los días de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos unánimes juntos y de repente vino el pastor parece que ahí me salí de la línea no es verdad de repente vino el sacerdote al altar no 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 de repente vino un estruendo del cielo porque él pone ahí como si fuera que hubiese pasado eso de que de repente vino por aquí el pastor de repente vino el sacerdote tal al altar él dice no 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 de repente vino un estruendo del cielo y ahí el hermano Wilhelm escribe hoy serán los truenos ¿era esto acaso un ministro acercándose a la puerta o el sacerdote de la comunión saliendo del lugar santo? no nada de eso vino un estruendo del cielo no era un movimiento de los pies vino un estruendo del cielo vino de un viento recio que corría el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados ¿qué es el Espíritu Santo? aquí está escrito en donde ellos recibieron el poder aquí nos dice de lo que estamos supuestos a esperar y también de lo que sucedió cuando lo recibieron estaba profetizado desde el Génesis desde el tiempo de Abraham y a través de todo el tiempo de que vendría como vendría y los resultados que traería que es la promesa que es es la promesa a la iglesia a los creyentes el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos y él escribe hoy será el cuerpo teofánico el cuerpo teofánico hoy y fueron llenos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase aquí vemos que es absolutamente una promesa para la iglesia y esa es la promesa que todo hijo de Dios en este tiempo final desea obtener lo cual es la plenitud de Dios o sea como escribe el hermano William allí recibir esa teofanía para así obtener ese cuerpo eterno y glorificado por eso tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos para poder comprender esta etapa tan importante en la cual cada uno de nosotros está viviendo sigue diciendo aquí yo no podré atención estaba y estaba sentado allí hombre tras hombre había venido y ido había ido a verlo tratando de hablarle él él había fortificado a tal grado que no estaba dispuesto a escuchar más así que el gobernador entró él escribe el gobernador y dijo él dijo hijo me gustaría hablar contigo él dijo el muchacho el muchacho dijo él dijo cállese y váyese de aquí en su celda él dijo hijo he venido a ayudarte dijo yo le dije que se fuera de aquí así hace la gente hoy con el espíritu santo y muchos están haciendo eso pero muchos también están pendientes agarrados recibiendo todo lo que Dios tiene para este tiempo por eso hay algunos hermanos que me han escrito me han dicho el hermano mira aquí que tengo esta lucha por acá que si mi familia no se preocupe usted esté agarrado de esta etapa agarrado de este tiempo no deje que nada lo desanime siga agarrado de la palabra dice él dijo hijo he venido a ayudarte que es lo que está haciendo el espíritu santo hoy en día con todos nosotros ayudándonos dijo le dije que se fuera de aquí así hace la gente hoy con el espíritu santo si váyese yo no quiero tener nada que ver con eso y llama a la puerta si yo hago eso tendré que renunciar a mi fiesta de baraja tendré que renunciar a esto tendré que renunciar a aquello tendré que renunciar al credo de mi iglesia tendré que dar ven será mejor que usted escuche él es el único que tiene perdón eso es correcto que están ustedes mirando ven él había mirado tantas cosas que tuvo miedo de mirar a este hombre él mantuvo su cabeza volteada así hace la gente hoy con el llamamiento al altar ellos mantienen su cabeza volteada no quieren oírlo ellos le dan la espalda a Dios que les está diciendo esa es la verdad una vocecita muy pequeña como un toquecito ustedes saben elías él escuchó el viento fuerte sangre fuego humo y eso no lo molestó a él pero cuando él escuchó esa vocecita salió oh esa vocecita y él escribe ese o sea espíritu santo que la iglesia ha fallado en oír correcto así que el hombre trató lo mejor que pudo el gobernador y vuelvo escribir el gobernador intentó hablar con el muchacho el muchacho dijo o usted se va de aquí o lo saco él se dio la vuelta y dijo de acuerdo hijo yo hice lo mejor que pude y así en este tiempo el espíritu santo va a hacer lo mismo va a pasar como en la página 369 del libro de los sellos donde ya era demasiado de tarde él dice que estuvieron incultos como estos y pueden decir pero y vuelve a machacar con eso porque todavía tenemos este tiempo y el espíritu santo le dice que aproveche este tiempo que dios nos ha dejado que es un tiempo en donde tenemos que mirar detrás del velo mirar hacia el lugar santísimo del templo espiritual de cristo en donde dios nos está dando de ese maná que contiene la fe de rapto la fe de rapto está en la tercera etapa y la tercera etapa nos fue dicho que será cumplida en la visión de la gran carpa catedral en una carpa estará siendo hablada esa enseñanza no en otro lugar sino en una carpa por lo tanto todos esos detalles yo creo que dios nos ha dado de más y se han abierto demasiadas cosas para que no se nos pase por alto la importancia de esta etapa que va a una velocidad tan y tan rápida que de un momento a otro saldremos de esta dimensión o sea que esta etapa nos entra directamente a eternidad por eso tenemos que aprovecharla sigue diciendo él se dio la vuelta y dijo de acuerdo hijo yo hice lo mejor que pude cuando él salió el muchacho miró alrededor arrogante o sea malcriado también mientras él iba bajando por el pasillo o sea el gobernador y en eso uno de los guardias salió y dijo gobernador ¿le fue bien? él dijo no él no quiso escuchar ese muchacho saltó él agarró los barrotes y dijo ¿quién era ese? ese era el gobernador vino a perdonarte muchas veces no comprendemos y no vemos la manera que Dios le está hablando a su pueblo y piensan que como no es la manera que ellos desean escuchar y recibir de parte de Dios las promesas que él tiene pues no lo recibe le dan la espalda pero fíjense que allí lo que ellos hicieron él sopló sobre ellos y en ese momento nos recibieron el Espíritu Santo y estuvieron que ir al aposento alto a esperar que se cumpliera esa promesa y así cada uno de nosotros estamos recibiendo ese soplo ese aliento de vida que él pronto nos dará con esas teofanías llegando a nosotros pero tenemos que ser pacientes con las promesas de Dios ellos tuvieron un tiempo allí de espera y nosotros también estamos en ese tiempo de espera mientras él nos está dando todo todo ese aliento de vida de el cuerpo nuevo que vamos a recibir allá fue el soplo ese aliento de vida para recibir las primicias el Espíritu Santo la teofanía de la sexta dimensión nosotros estamos esperando ese soplo de vida pero es para vida de ese cuerpo nuevo eterno y glorificado sigue diciendo ese era el gobernador vino a perdonarte ya era demasiado tarde él gritó lloró él dijo piense en esto el gobernador estuvo aquí en mi celda para perdonarme y yo lo rechacé y eso nos habla de eso que le leímos allí la 369 ahora fijémonos en los dos últimos dos versículos de Apocalipsis 6 de Apocalipsis 6 o sea lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo luego aquellos clamarán a las piedras hacia los montes que los escondan de la misma palabra la cual antes se habían burlado porque ahora lo podían ver que venía decían escondernos de la ira del cordero él es la palabra ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada ellos se habían mofado grandemente de esos profetas pero ahora había venido la palabra encarnada porque no se arrepintieron no pudieron ya era demasiado de tarde él escribe allí el ángel en el ángel de Jesús Moisés y Elías no se arrepintieron no pudieron ya era demasiado tarde ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba como el muchacho aquí él sabía que el castigo era muerte habían oído todo eso ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho pero lo habían rechazado despreciaron la misericordia de Dios por última vez y cuando uno desprecia la misericordia lo único que le queda es el juicio piénselo entonces ahí se encontraba no tenían ni en dónde esconderse la Biblia dice y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero ellos trataron de arrepentirse pero el cordero ya había venido para reclamar a los suyos ellos clamaron a los montes a las piedras oraron pero las oraciones fueron hechas muy tarde tarde y él escribió allí no había sangre en el propizatorio y en la página 369 abajo dice Elías y Moisés el que recibe su mensaje recibe misericordia sigue aquí diciendo y cuando le pusieron la soga alrededor del cuello antes que le pusieran el capucho negro después que hubo dado los trece pasos tras los trece pasos las últimas palabras que él dijo fueron piensen esto el gobernador estuvo en mi celda para perdonarme y yo lo rechacé y lo orcaron o hay más que un gobernador aquí esta mañana y eso yo les digo hay más que un gobernador en esta mañana de un nuevo día dispensacional entre nosotros dice y Jesucristo está aquí y esa celdita llamada hombre o mujer o mujer él está aquí para dar perdón no lo rechacen no lo hagan hay en su propósito para el cual Dios los trajo aquí a esta vida y otra anécdota que habla el hermano Branan de una situación que pasó y eso pasó allá con el presidente Lincoln en la página 12 del libro de las 70 semanas de Daniel de esta versión dice ahora a nuestro pariente le fue entregado un libro de redención sellado con siete sellos de manos de manos de su dueño original amén quien era hallamos que fue el dueño original hallamos que fue el dueño original Dios mismo y el cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado sobre el trono quien era el cordero el redentor nuestro pariente redentor el pariente a la iglesia quien vino y redimió a Israel y le escribió como nación ahora vamos a entrar a eso en esta mañana Israel fue redimido pero eso no fue aplicado a ellos porque ellos le rechazaron pero la iglesia recibió su redención y él es nuestro pariente redentor como vos tuvo que redimir a Noemí para quedarse con Ruth la movita una extraña una gentil así Cristo redimió a Israel aplicó la redención y fue rechazado usted recuerda el perdón del hombre que fue fusilado el cual yo algunas veces cuento durante la guerra civil siendo él un buen hombre eso ocurrió en la vida real dice él era inocente y ellos lo hallaron culpable aunque él era culpable en cierta manera porque él huyó en tiempo de batalla y lo hallaron culpable e iban a fusilarlo y un hombre fue al presidente Lincoln y dijo señor Lincoln este es un hombre cristiano el muchacho fue amedrentado conozco su gente él estaba atemorizado él no quiso hacer daño él huyó él dijo señor Lincoln esto está en sus manos usted es el único que puede perdonarlo el señor Lincoln recogió un pedazo de papel y su pluma y firmó perdona a este tal y tal o sea le puso el nombre y apellido Abraham Lincoln lo firmó Abraham Lincoln y el hermano William escribe arriba ahí Salomón raya hijo de David y arriba escribe Washington una raya David Lincoln una raya Salomón el hijo de David él corrió de nuevo a la cárcel o sea el que habló con el presidente Lincoln él corrió de nuevo a la cárcel y dijo aquí está esto he obtenido tu perdón o sea fue a donde el muchacho en la cárcel y el hombre dijo yo rehúso mirar eso eso hubiera tenido un gran sello sobre eso dice yo rehúso mirar eso eso hubiera tenido un gran sello sobre eso eso hubiera sido todo tú estás tratando tú estás solamente tratando de burlarte de mí él es Maravina escribe hoy el sello es el Espíritu Santo ese no es Abraham Lincoln cualquiera podría afirmar su nombre pero eso tendría que ser documentado por un sello y así si eso viniera de él y el hombre le persuadía o sea le insistía aunque el hombre en la prisión pensó que éste estaba bromeando con él y se fue la siguiente mañana fue fusilado entonces después que él fue fusilado entonces allí había un juicio en la corte federal porque Abraham Lincoln 24 horas antes de que este hombre fuese fusilado había firmado su nombre para que este hombre fuera perdonado y el gobierno fusiló a este hombre de todos modos entonces ¿qué? entonces la corte federal de los Estados Unidos dijo vino a esta decisión de la corte federal dijo un perdón no es perdón a menos que sea recibido como perdón o sea como en estos dos casos que hemos leído vimos que en estos dos eventos ninguno de los dos aceptó ese perdón que vino allá del gobernador y acá del presidente Lincoln representados allí del representados ellos al Espíritu Santo el cual en este tiempo está impartiendo en esta última brecha en este tiempo sobrante está impartiendo una etapa en donde los escogidos de Dios van a aprovecharla al máximo para obtener esa liberación de este reino de las tinieblas y ser colocados al reino del Mesías príncipe ser colocados en esa posición de tener esos cuerpos eternos y glorificados y luego irnos a la cena de las bodas del cordero y luego venir al milenio y la eternidad o sea que en este tiempo en el cual Dios nos ha permitido estar recibiendo este repaso del mensaje que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo el Espíritu Santo nos está dando esa oportunidad para prepararnos para recibir nuestra liberación la liberación de estos cuerpos mortales para así obtener ese cuerpo eterno y glorificado salir de esos barrotes de cárcel en donde en este mundo está prisionado la iglesia prisionada la iglesia la iglesia novia aunque ya espiritualmente hemos sido libertados del reino de las tinieblas y hemos estado colocados ya en el reino de luz sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús Señor nuestro pero nos falta libertarnos cada uno de nosotros de este cuerpo corruptible y temporal que se enferma y se pone viejo y se muere o por algún accidente o algunos al nacer de esa muerte seremos libertados llegar a un punto en que se cumplirá la escritura donde dice o muerte yo seré tu muerte o sea se acabaron los problemas se acabaron los sufrimientos se acabaron los funerales se acabarán todo eso y obtendremos vida eterna en cuerpos eternos ya tenemos vida eterna en lo espiritual y tendremos vida eterna en lo físico también o sea que este tiempo el Espíritu Santo por medio de los ministerios que está operando en este tiempo final que llegará a una parte culminante en el cumplimiento de la visión de la carpa en donde grandes maravillas serán mostradas a nivel mundial en este tiempo Dios nos está dando esa oportunidad para prepararnos para recibir esas promesas pero por otro lado vemos que también hay personas que no van a recibir al Espíritu Santo no van a recibir al gobernador o al presidente Lincoln en esa que leímos pero en este tiempo es al Espíritu Santo no lo van a recibir no les va a gustar la manera no les va a gustar la forma van a decir pero como va a ser en este en esa persona Dios va a estar cumpliendo para darnos lo que yo necesito para el rapto eso no es así luego esas mismas personas van a decir pero no se supone que habría un rapto bueno a él Dios por medio de su Espíritu estuvo ese tiempo preparando a su pueblo con todo eso que estaba trayendo y usted no lo recibió o sea le volteó la cara al Espíritu Santo en el tiempo en donde Dios lo envié para hacer esa obra final que había prometido Dios en la palabra en el mensaje tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y más claramente en el mensaje del hermano Brana y de San Pablo también pero en el mensaje del hermano Brana en él habló allí en donde los truenos traerían esa fe de rapto en donde en una carpa catedral estarían haciendo habladas las copas las trompetas y las plagas en donde todo eso sería revelado en forma sencilla y tú lo rechazaste ve ya él dirá que no puede hacer nada por usted y si usted recuerda en varios ocasiones el hermano William hablaba la mayoría de las veces creo que fueron en reuniones de ministros donde él decía este es el tiempo para arreglar este es el tiempo para todo porque llegar un momento en que yo no podré hacer nada por usted o sea que no puede venir a decir no el hermano William va a dar la cara por mí ya él no podrá hacer nada por usted aprovecha esa oportunidad ahora es el tiempo para prepararnos para recibir todas esas promesas que Dios que Dios tiene que Dios tiene para cada uno de nosotros es la voz de Dios por medio de la palabra del mensaje porque sabemos que el mensaje y el mensajero es lo mismo lo que Dios es que en este tiempo está usando otro velo de carne para poder él cumplir esas promesas Dios siempre usa al ser humano pero lo que Dios estará haciendo en este tiempo lo hará en una forma tan y tan sencilla que el mismo joven que estaba allí decía no es posible que el mismo gobernador haya venido a la cárcel no es posible y también aquel también rechazó ese papel escrito que el mismo presidente escribió con su puño y letra en donde dijo perdona a este tal y tal o sea aquel no lo recibió a él personalmente el mismo gobernador personalmente no lo recibió y en este otro caso no recibió tampoco la palabra del presidente Abraham Lincoln de de Washington de Lincoln no lo recibió y por ese lado ahí tenemos que aclarar algo porque cuando él escribe Washington David y Lincoln Salomón y creo que me confundí cuando estuve hablando anteriormente de de esos dos personajes pero ahí lo podemos luego aclarar y corregir en ese caso en el primer caso no recibió al mismo gobernador y en el segundo caso no recibió lo que escribió el presidente Lincoln o sea si usted se fija allí ese escrito no fue llevado por el mismo presidente fue otro que lo llevó y si lo ponemos acá algo tan sencillo como lo que estamos haciendo son los escritos del mensajero o sea que esos escritos los tenemos que recibir como si fuera él mismo dándonos a conocer porque fue escrito por la mano de él por el puño de él y así los niños también pueden entender todo esto en esta forma tan sencilla como Dios ha estado obrando en este tiempo en esta manera en que los niños lo pueden entender pero tenemos que estar conscientes de que en el programa divino en la obra de Dios existen siempre esos tres grupos los incrédulos los manufacturados y los creyentes y eso no podemos quitarlo de vista sino que seamos realistas de que hay los tres grupos adentro y usted podrá decir estoy preocupado porque fulano el otro no cree eso déjelo porque él pertenece a uno de los tres grupos y por eso no todos los que están son de la novia son de los escogidos y eso tenemos que ser realistas y aunque nos duela porque son personas que amamos pero ya si Dios lo tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo no nos debe de sorprender cada uno de nosotros lo que debe decir es señor yo soy uno de los escogidos yo soy un primogénito tuyo yo he sido llamado y juntado con el mensaje de gran voz de trompeta que nos has traído por medio del ángel del señor jesucristo william soto santiago y aquí estoy ya en este tiempo final en este tiempo sobrante estoy en pie delante del hijo del hombre preparándome porque yo deseo ser transformado y raptado esa es la posición y la actitud que toma un escogido de Dios perteneciente a la novia del señor de este tiempo final de la edad de la piedra angular el que no es de la novia no va a decir eso el que no es de la novia no va a decir que eso que está pasando lo va a recibir el que es de la novia va a decir esto yo lo creo y espera ansiosamente que llegue un viernes o un sábado o un domingo o algún día en la semana que se dé algún saludo donde se lee algún escrito porque esas gotitas de rocío están temblando clamando para levantarse cuando el sol les pegue levantarse con esas dos alas de malaquías y así ser levantados con esos ministerios de Moisés y Elías ser llevados a la cena de las bodas del cordero todo es sencillo todo es en simplicidad y así como hay una liberación de cada uno de nosotros los escogidos de Dios la novia también se nos ha dicho que la tercera etapa es para las vírgenes insensatas insensatas para las fatuas que es lo que él habló allí en el libro de citas en la página 163 de ese sueño que tuvo el hermano Branan en donde él nos habló y dijo allí y dice párrafo 14 58 dice yo tuve un sueño la otra mañana no sueño muy a menudo muy a menudo no soy un soñador pero soñé que vi a un hombre un joven preso en grilletes y él escribe segundo Moisés Quinto Elías él estaba tratando de libertarse y yo dije alguien me dijo esa gente horrible no tenga nada que ver con ellos y yo vi a este muchacho salir de sus grilletes así que lo dejé quieto recuerden que las escrituras tienen múltiples cumplimientos pensé solo veré lo que él hace él arriba escribe allí mismo la liberación del pueblo y ahí no se lee más nada porque está cortado escribe la liberación del pueblo de y no dice más nada o sea no está cortado sigue diciendo lo que él hace así que él se libertó vamos a empatarlo bien dice pensé solo veré lo que él hace así que él se libertó y él era un buen muchacho y vi a otros tratando de salir y ella dijo hermano Granan líbrenos de esto dijo esta es una casa de infierno y dijo usted ha sido mal entendido y dijo usted también entendió mal a esta gente dijo ellos son gente buena pero y miré hacia allá y era como un sótano muy grande o unas paredes grandes debajo de una cueva muy grande y habían grandes barras de hierro que medían como ocho o diez pulgadas de grueso y gente desquiciadas con brazos y piernas torcidas golpeándose la cabeza así y ella estaba llorando diciendo liberte a esta gente a la gente hermano Granan dijo ayúdenos estamos en problemas ella misma la conozco ella pertenece a la creo que es la iglesia de Cristo la iglesia cristiana llamada iglesia de los hermanos así ella miré alrededor y dije yo quisiera poder y seguí mirando por allí y yo me vi con mi cuerpo pequeño y débil y esas barras muy grandes de hierro y esa pobre gente allá adentro y no podía llegar a ellos esas barras de hierro estaban muy juntas yo miré y ellos estaban golpeando sus cabezas como si estuvieran desquiciados vi unas luces parpadeando allí adentro y miré hacia arriba y allí estaba parado el señor Jesús con unas luces de un arco iris alrededor de él y me estaba mirando directamente y dijo liberta a esa gente y él se marchó y pensé pues ¿cómo podré yo libertarlos? yo no tengo suficiente fuerza en mis brazos para romper esas barras así que dije casa del infierno ríndete ríndete al nombre de Jesucristo y comenzó a reventar y crujir y las rocas rodaban y las barras cayeron y la gente corría gritando libertados estaban gritando lo más fuerte que podían y fueron todos libertados y entonces yo gritaba hermano Roy Borders ¿dónde está usted? ¿dónde está? Dios está libertando a su gente ¿dónde está usted? hermano Borders y ese tiempo de liberación el cual las fatuas estarán también siendo impactadas por la manifestación de Dios en este tiempo final será para que en la gran tribulación den sus vidas y no reciban la marca de la bestia ni el sello ni la marca de la bestia o sea que la tercera etapa será para libertarlos a ellos también y así ellos comprender que tienen que dar sus vidas en la gran tribulación y también será esa etapa para los perdidos para los incrédulos en el libro de los sellos dice en la página 481 dice ahora hallamos que estos fueron los tres propósitos en la apertura del sexto sello y él escribe tres propósitos del sexto sello purificación y arriba escribe las fatuas primero y escribe uno las vírgenes de fatuas tienen que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas ellas tenían que ser purificadas del pecado de incredulidad por haber rechazado el mensaje esto se hizo pues en el tiempo de la tribulación y vemos que esto culmina en el capítulo 7 de apocalipsis entre los capítulos 6 y 8 ellas allí ya están purificadas y les fue dada una ropa blanca a cada una ahora esto no es la novia sino la iglesia son gente pura y buena que quizás no tuvieron oportunidad de recibir el mensaje o que de alguna manera fueron cegados por estos falsos profetas y no tuvieron oportunidad sin embargo son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones y aquí es donde fueron purificados y él escribe al lado la iglesia o sea ahí la fatua los 144.000 la tierra luego hay otro tiempo de purificación el cual es para Israel ahí es el 2 allí se lo leí al lado y escribe 2 Israel cuando ellos se reúnen este es el segundo propósito Dios purifica Israel en el tiempo de la tribulación de entre los millones habrá un grupo escogido de 144.000 y ellos serán purificados 3 también la tierra y escribe 3 en la tierra la tierra la tierra será purificada será tan grande esta cosa que hasta la luna las estrellas y toda la naturaleza será purificada ve usted lo que es la tierra se está renovando siendo purificada preparándose para el milenio el milenio ya viene por eso todo lo que tenga la mínima partícula de suciedad tendrá que ser purificado durante el sexto sello que Dios en este tiempo nos ayude para aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado de esa liberación que pronto cada uno de nosotros vamos a obtener en donde llegará un momento que ya no habrá oportunidad para prepararse este es un tiempo en el cual todo escogido de Dios está siendo preparado para obtener esa fe de rapto la fe que contiene los truenos y él estaba hablando en una parte en el libro de citas que eso será dado en el cumplimiento de la visión de la carpa así que hay algo allí porque usted podría decirme pero no se supone que eso ya está dado bueno él dice que la fe de rapto estará siendo dada en el cumplimiento de la carpa así que debemos de ser realistas y ver que ese cumplimiento de la visión de la carpa trae consigo lo que nosotros necesitamos no basta con recibir al mensajero y el mensaje para obtener la fe de rapto además de eso tenemos que recibir todo lo que Dios estará haciendo bajo la tercera etapa en el cumplimiento de la visión de la carpa porque la tercera etapa es la espada y la espada es la palabra nos dice la página 105 del párrafo 913 dice Dios me dé valor para coger esa espada de la palabra que ha puesto en mi mano hace como 33 años y la pueda retener y marchar adelante hacia la tercera etapa es mi oración y él escribe la tercera etapa es igual la espada y escribe visión carpa ve es la espada es la palabra que estará siendo impartida en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral en donde estará operando el Espíritu Santo en ese tiempo un ministerio que traerá todas esas cosas a cumplimiento y si usted mira con los ojos de la fe podrá estar viendo que algo está sucediendo en medio de la iglesia un avivamiento un despertamiento tan y tan grande que obtendremos esa fe de rapto por completo o sea ese avivamiento que en un lugar dicen que lo trae allí el cumplimiento de la visión de la carpa a ver si lo consigo rapidito o sea será el último avivamiento que tendrá la iglesia novia la iglesia del Señor que en este tiempo es la iglesia novia que será transformada será el último avivamiento lo tenía por aquí pero no lo consigo rapidito ya creo que me he tendido un poco así que estemos con nuestros ojos espirituales bien abiertos para que no se nos pase por alto todo lo que Dios está cumpliendo en nuestro medio y no rechace en ese caso allí al gobernador no le dé la espalda ni tampoco rechace ese papel escrito que le fue enviado yo perdono a fulano de tal a tal y tal fulano de tal o sea no rechace la manera tan sencilla que Dios le está diciendo a usted en este tiempo prepárese y le está diciendo yo te liberto te voy a libertar de ese cuerpo corruptible y te voy a dar por medio de la palabra el mensaje te voy a dar tu transformación o sea porque todo se va a cumplir por la palabra hablada y eso es algo que ocurrirá en el cumplimiento de la visión plena de la carpa catedral será como esa escritura que el hermano Brano entendía de San Marcos capítulo 11 donde dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por lo tanto os digo que todo lo que pidieres orando creer que lo recibiréis y os vendrá y hay un ministerio que estará en oración en un cuartito de madera orando por todas esas promesas no sólo por la sanidad de las personas y la manera que va a estar orando ahí dentro sino que también ese ministerio estará orando por las promesas y hasta ahí lo vamos a dejar para que no se interponga nadie a venir a tratar de imitar lo que estará ocurriendo allí pero recuerden que la tercera etapa es la palabra siendo hablada a existencia las cinco manifestaciones que le fueron dadas al reverendo William Brana todo eso se va a estar cumpliendo cuando él decía lo que ustedes han visto en la manifestación en su poder absoluto en la tercera etapa en en una porción vamos a decir en una porción que no es en plena en su plenitud lo verán en toda su plenitud cuando venga la visión de la carpa cuando venga la apretura o sea que todo eso será cumplido en nuestro tiempo por medio de la palabra siendo hablada que es la espada de los filos así que algo grande Dios pronto cumplirá en medio de cada uno de nosotros pero primero viene la palabra primero viene toda esa revelación y luego los milagros los milagros son después de la palabra así que adelante hermanos y amigos y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos para recibir todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo en el cual Dios nos ha permitido tener de preparación que Dios le bendiga que Dios le guarde y que en esta libertad la libertad gloriosa de los hijos de Dios podemos ponerle ese tema la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque es la libertad que vamos a obtener en esa libertad obtenemos ese cuerpo eterno seremos libertados de este cuerpo corruptible y temporal bueno esto ha sido una charla si hay alguna alguna cosa que esté que que a usted no le no lo vea o que no entienda o que no comprenda oramos a Dios y que Dios nos ayude y ustedes me ayudan a mí yo los ayudo a ustedes y entre todos como cuerpo místico del Señor nos ayudamos y así vamos a llegar todos a la meta no tirándonos el uno al otro sino nos ayudamos el uno al otro porque la meta de Dios es transformarnos y luego en el milenio y la eternidad no vamos a tener esa diferencia sino que todo será perfecto pero recuerden que tiene que llegar primero ese momento aquí tenemos que ponernos de acuerdo aquí no vamos a esperar a llegar allá para ponernos de acuerdo allá sino que miramos esas promesas y allí como en el aposento alto una vez que ellos fueron una vez que él les dijo y él sopló esas promesas sobre ellos ellos fueron al aposento alto a esperar que se cumplieran esas promesas así que nosotros esperamos que se cumplan esas promesas unánimes y juntos en el aposento alto de la edad de la piedra angular la edad en la cual Dios ha enviado en esta nueva dispensación a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago por el cual estamos sumamente agradecidos a Dios que nos haya dejado este mensaje tan glorioso nos haya traído este mensaje nos haya llamado juntado y así alrededor de esa palabra de ese mensaje es que vamos a ser rejuvenecidos como lo fue Abraham y Sara que Dios les bendiga que Dios les guarde y nuevamente me disculpan si hay algo que hay que corregir lo corregimos y así lo vemos todo mirando la palabra mirando el mensaje el cual está escrito y allí encontraremos esa liberación recuerden que el que recibe el ministerio de Moisés y Elías como escribe nuestro hermano William allí es la persona que recibirá misericordia y eso es algo muy pero que muy importante el cual no debemos de ignorar Elías y Moisés el que recibe su mensaje recibe misericordia y eso no sabemos hasta dónde se extienda esas palabras que él escribe allí y hasta dónde estén vigentes así que aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado ya luego hablaremos quizás un poco más claro de la obra y ministerio que Dios tiene en este tiempo quizás el viernes hay un tema que tenemos para el viernes que es a ver si lo tengo por aquí el misterio del orden de Melquisedet creo que es y ese tema ahí podremos hablar un poco más de ese ministerio que Dios tendrá y tiene en este tiempo final en el cual estamos viviendo que llegará a la parte culminante en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral y como estamos así platicando no hay ni dónde detenerse con razón hermano Willen siempre decía así no hay dónde detenerse porque la palabra de Dios es tan dulce cuando es hablada cuando es compartida así entre nosotros como lo estamos haciendo compartiéndola los unos con los otros es tan dulce que no hay forma de uno detenerse aunque vendrá un tiempo bien difícil y también un tiempo en donde en las luchas la apertura que va a venir también ahí se cumple la parte amarga de la palabra pero para los hijos de Dios todas las cosas obrarán a bien sigan agarrados de la palabra sigan agarrados del mensaje sigan perseverando en el Señor y orándole al Señor y orando por los ministros por nuestro hermano Miguel por los ministros por mí también oren por todos los hermanos y júntense lo más posible no deje que nadie lo llene con ninguna raíz de amargura ni nada de eso porque eso lo que va a hacer es que le va a alejar el espíritu de Dios de usted y va a traer esos ácidos venenosos como dice allí en las palabras de la novia las cuales la recomendación del hermano Wilan era leerla siempre tenerla ahí como marcador para leerla si usted ve que hay un hermano que se acerca a hablar mal del otro ya usted sabe que ese no es un espíritu de Dios ese es un espíritu del maligno y esa persona sin darse cuenta está siendo usada por el enemigo y van a venir van a haber personas así usted lo que tiene que hacer es orar por esa persona bueno dice allí o se une con el grupo y se alinea o se va o sea que tenemos que ser realistas de todas esas cosas y oramos para que nadie cruce la línea en este tiempo porque después van a venir a decir yo no sabía ay 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 ahí viene el lloro yo no sabía que era así yo si se los estamos diciendo llevamos meses hablando y diciéndole que tenga cuidado que tenga cuidado de hablar contra que tenga cuidado que tenga cuidado que se cuide hermano Miguel también lo ha dicho por varias ocasiones al final no deseamos que nadie venga con lamentos pero hay una escritura allí que vemos que si va a ocurrir que algunas personas han estado en cultos y servicios donde se está hablando todas estas cosas y después van a ver que no va a haber oportunidad pero nosotros estamos contentos y gozosos que hay un grupo los escogidos de Dios que están bien pendiente al arca bien pendiente a la palabra y no se le ha perdido la palabra o sea que han mirado más allá del ver han mirado hacia el lugar santísimo para obtener esa liberación gloriosa de los hijos e hijas de Dios que Dios les bendiga que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches y que Rosa que Dios nos irmén McConnell y que Dios